Estamos de vuelta aquí en Señal 3 La Victoria y en este programa conversando con los que luchan. Les recuerdo que tenemos un número de teléfono para quien quiera interactuar con nosotros, una consulta, nuestro invitado que va a ser más 569-4235-0777. Tenemos más invitados, como ven me encuentro aquí vanagloriados, rodeados de mujeres, así que vamos a empezar a presentarnos y a conversar del tema que nos atañe ahora, que es, vamos a conversar un poco de codema. Vamos a conversar un poco del lazo que tienen con la bicicleta, el trabajo que hacen en conjunto y ahí nos vamos explayando un poquito. Y tenemos en nuestro estudio a Anita Ortiz. Buenas noches. Buenas noches. Lollín Olivos. Hola. Buenas noches. Erna Sepúlveda. Buenas noches. Y a mi lado, Nadia Narbona, que ya es ella muy amiga de nuestro campo. ¿Esto, Nadia? Buenas noches. Bien, vamos entonces a conversar un poquito de este, un poco, complicidad entre organizaciones sociales que vienen y trabajan en conjunto. Cuéntanos un poquito de qué se trata este trabajo. Le cuento. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración y por medio de la organización con la que yo trabajo, que es Codema. Codema es la Corporación Observatorio del Mercado Agroalimentario, que lo que busca es fortalecer una alimentación saludable hacia la población. Y que la población tenga acceso a la alimentación saludable y que esta alimentación sea sustentable para todos y todas. Codema está, aquí participan diferentes organizaciones, la SOF, participa con ADECUS, la UOC y nosotros también que participamos en Codema. Ya nosotros estamos llevando acá un proyecto que se llama Microbanco de los Alimentos, que busca la recuperación de aquellos productos que se pierden en las ferias. ¿Ya? Que son aquellos productos que no, que no son vendidos porque pierden su calidad comercial. Entonces lo que hacemos es la recuperación por medio de todo un proceso y le hacemos entrega a estos productos a organizaciones sociales, ya sea ollas comunes, fundaciones. Participamos también con el hogar de Cristo y dentro de esta organización estamos con la señora Erna que participa en la bicicleta. Que con ellas participamos desde marzo o abril. ¿Ya? Eso es nuestro trabajo como en grandes rasgos. Ok. Entonces, señora Erna, este trabajo con Codema nace desde cuándo, desde dónde y cuál es la idea. Mira, nosotros estamos como de marzo trabajando en este tema. Anita llegó a presentar este proyecto porque nuestra olla común se hace desde el voluntariado y desde la ayuda que nos dan las personas naturales y la gente que quiere ayudarnos. O sea, el comedor solidario que tenemos acá en la casa del padre Andrés Yarlán es necesariamente de solidaridad. Aquí no hay empresa, no hay nadie, ni gobierno, ni Estado, ni nadie que nos ayude en ese sentido de la alimentación. Y empezamos a trabajar con Anita. Nos ha costado un poco, sí. Porque la gente no está acostumbrada a, por lo menos en las ferias, no están acostumbradas a entregar lo que ya no vendieron. Correcto. No lo entregan. Muchas veces lo botan. Entonces, también hay falta de conciencia de la gente que esa alimentación, esa mitad de zanahoria o ese pedacito de zapallo que quedó, puede ser disparable. Entonces, lo botan como basura. Y con este programa han ido aprendiendo ellos a algunos feriantes, a algunos comerciantes, a entregar esa alimentación. Que en realidad a nosotros nos llegó en un momento en que ya en nuestro comedor no hallamos de dónde sacar más recursos. Porque muchas veces los recursos salen de nosotros mismos, que somos parte de la bicicleta. Nosotros ponemos de nuestra casa la mercadería. Y este año, sobre todo, ha sido muy difícil. Porque ya en pandemia hubo mucha ayuda, la cosa agradece mucho, desde el Estado, desde el privado, de distintos lados, de organizaciones sociales. Pero basada la pandemia y vuelta a la realidad, al final queda simplemente la voluntad de hacer algo. La ayuda, en este caso, a personas en situación de calle. Y lo que más nos aflige son las personas de casa, la tercera edad, que es lo que más llega. Porque muchos abuelos que llegan a pedir alimentos, no piden para ellos nomás. Ellos piden para sus nietos o piden para algún familiar que está enfermo. Entonces, nosotros pensamos que iba a bajar. Nosotros en pandemia dábamos todos los días y dábamos de 300 a 400 raciones de alimentos. Y ahora estamos en 250, en 300, que igual es alto. Entonces, nunca bajó el problema. O sea, la gente que vino a buscar se mantuvo y vino a buscar. Porque no tiene de dónde sostenerse. Porque a veces la gente que vive en casa y que son de la tercera edad, le dan alimento, pero no tienen gas. Claro. Entonces, sobre todo las de busques, que gastan mucho gas. Y muchas veces sus abuelitos también traen los porotos. Tía, le dan un porot, una bolsa de porotos, qué sé yo. Y ellos se llevan su plato de porotos, su alimentación para su casa, para preparar, para comer. Pero sí se ha visto una disminución enorme de ayuda. Y el comedor que nosotros se sostiene más de parte del vecino, de este programa que Anita nos invitó a participar. Y de nuestras familias. Y en este momento hay un jardín infantil que no es de nuestra comuna, es de otra comuna, que los aborados de ese jardín, ellos hacen todos los meses recolección. O sea, por ejemplo, me dicen, ¿qué te falta? Y digo, ah, pues, legumbres. Y ellos piden a todos los niñitos que lleven legumbres. Y con eso no hemos sostenido. Si no ya hace rato este comedor ya hubiera dejado de existir. No porque no queramos dar, sino porque no hay recursos. Hemos pedido recursos en el municipio, no ha pasado nada. Pedimos recursos a través de fondos. Los fondos y los proyectos tampoco marcan para postular para alimentación. Entonces, este es el único programa que como que ayuda en ese sentido que en la alimentación de recuperación de verduras de la fe. Y cuesta en un principio, cuesta ir a ver. Nadia, cuéntame un poquito, ¿por qué crees, a qué se debe esta baja en la ayuda al comedor solidario que viene hace tiempo? Cuatro años. Cuatro años funcionando ya y se ha visto una baja en la colaboración. Se ha visto esa baja, ¿sabes por qué? Porque la gente se acostumbró que nosotros queramos. Incluso un señor nos dijo un día, ¡ay, a ti te paga! ¿Quién me paga? Yo era voluntario. Y otra cosa, yo igual, yo también me he conseguido. Yo también, bueno, malo decirlo, pero también uno ayuda, aporta en hacer la comida. Si a veces, por ejemplo, hoy día me tocó, que viste que fue temprano. Me tocó hoy día ayudar a la vida, porque solo con la guille. ¿Ya? Entonces, es difícil, sí, sea difícil la vida, pero hay gente que mucho se apobre ya. ¿Estás fíjate? Y nos son agradecidos, pero igual nosotros estamos haciendo el camino. Igual nosotros, le decimos, ayúden, los pueden ayudar a ustedes a ir a la vega a pedir verduras. Ya, mamita, vamos. Y después nos aparecen, no. Pero en todo caso, igual nosotros por aquí, por acá, con la N, igual buscamos soluciones de parche ahí. Pero a veces, en serio que hemos estado en la cuerda floja. Porque a veces no había tanta cosa para hacer. Verduras, que la verdura está súper cara. Y es verdad, yo le dije a la anita que nosotros íbamos a dejar los cacharritos ahí a la feria. Y la gente decía, ah, ya vienen ya. ¡Oh! Perdón, le dije, para gente de calle. Para mí no. Así que, por favor, yo le dije aquí, esto es para gente de calle. Si usted quiere decir una copeta. Si no, bueno. Claro, porque a veces la gente es muy pesada. Como que es muy bien. Y no, pues si uno hace con tanta de que hacer. A mí me encanta esto lo que hago, que ir a pedir para otro, no me da vergüenza. No me da vergüenza, pero a mí me molesta cuando... Y de la mañana vino y me dijo, oye, ¿alguien me va a dar de almuerzo? No puede ser. Ahí se me dice, a ver, le dije. Perdón, vaya para cualquier... Mire, cuando usted venga a buscarla conmigo, va a saber lo que yo le voy a tener de almuerzo. ¿En serio? Oye, ¿qué me va a dar de almuerzo un borrotito? Ah, no sé. Así, oye. Que a uno se... A veces le da cosa a uno. Porque uno lo hace con tanta dedicación. A mí me gusta ayudar. Si a mí la gente me dice, nadie sabe que tenemos que ir a tal parte. Yo voy. Ahí no me da vergüenza, pero si yo pido para mí, ahí me da vergüenza. Pero si pido para otros, no. Pero eso, que la gente tome conciencia, que ayude al comedor para que esto siga. Mira, si con poco, un poquito, no, gasto. Si cada persona que va allá a buscar almuerzo por último, ¿cómo no va a tener en una pared? Ir a la vega por último y a buscar verduritas y ya. Aquí les traigo, como yo no tengo para cocinar en mi casa, pero les traigo esto para que ustedes lo hagan comidita. Y eso hay que educar a la gente y hay que enseñar. Y yo creo que por eso es que pasa en estas cosas. Toda la vida, mucho tiempo que estamos mal. ¿Para qué vamos a decir? Que ahora no. Muchos años que estamos mal. Pero hay que enseñarle a la gente. Yo, compañero. Cuéntame un poquito. Esta organización CODEMA replica este mismo trabajo en otros lugares, en otras comunas. Sí, nosotros estamos con este proyecto desde Arica hasta Punta Arenas. Tenemos actualmente funcionando aproximadamente 60 microbancos con el mismo sentido, trabajando con ollas comunes, fundaciones, organizaciones sociales. Y en la región metropolitana estamos en lo espejo con una organización que se llama San Francisco de Asís, que es una olla común, que está un caballero, que está todos los días dando almuerzo a gente en situación de calle. Tenemos también en Renca con hijos de la calle, está en el bosque. Hay muchas organizaciones sociales porque hay una carencia de alimento y está tan elevado, está todo tan caro. Entonces, y hay tanto alimento que es desperdiciado, que son toneladas de alimento que son desperdiciadas y que van a parar a la basura y que no se pueden volver a recuperar. Eso es como nosotros estamos del año pasado trabajando. El año pasado comenzamos con 16 microbancos y ahora tenemos hasta noviembre, tenemos que implementar, estamos implementando y vamos a implementar alrededor de 70, 74 microbancos. Hasta en Coyay, que allá hay una situación que nosotros fuimos a trabajar allá y vimos una pobreza impresionante. Que yo no me lo esperaba. Y hemos visto con este proyecto que hay una pobreza y una carencia en la población más vulnerable y necesitada. Está difícil la cosa para las personas. Es difícil y un poco moroso también andar, ir pidiendo este material que pago mucho es como material de desecho de los feriantes. Sí, lo que pasa es que, bueno, el feriante tiene considerado su margen de pérdida. Desde el momento en que él compra, él ya recuperó de alguna manera, una vez que él vende un porcentaje de lo que compra, ya recupera su inversión. Entonces, votar el alimento a la basura para él no significa nada, porque finalmente él lo ve como algo económico, algo monetario. Entonces, si yo invertí 100 mil pesos, recuperé 200 mil y me quedan todavía bandejas que sé que no voy a vender y que es tan fea, la gente no la va a llevar, yo los voto a la basura. Entonces, es complejo el hecho de pedírselos porque finalmente ellos hicieron una inversión sobre eso. Y aún más complejo el hecho de sensibilizarlos en que entiendan que son alimentos que todavía están buenos. O sea, que un tomate esté un poco arrugado, deshidratado, que una lechuga esté fea, no significa que yo no la pueda comer. Pero para ellos, económicamente, ya he perdido todo el valor. Entonces, acá la idea es poder recuperar todos estos alimentos que tienen una inversión, pero no solamente dinero. O sea, hay una inversión de recursos, hay agua, hay nutrientes, hay trabajo de un agricultor que estuvo partiéndose el lomo por sacar esas lechugas y se desvaloriza ese trabajo. Entonces, lo que buscan los microbancos es revalorizar todos estos alimentos que de ser un alimento se convierte en un desperdicio. Acá hay dos términos, aquí están las pérdidas y los desperdicios. Las pérdidas son dentro de la cadena alimenticia todos los alimentos que uno les puede dar un segundo valor. Entonces, antes de que llegue el consumidor, yo podría revalorizar, no sé, los tomates feos, yo podría hacer los salsas de tomate y la industria los vende como una salsa de tomate. Pero cuando ya es pérdida es cuando llega la basura y nadie quiere comer basura. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que el alimento, que significa tanto trabajo y que cada vez, si bien es fácil de adquirir cada vez es más escaso el recurso para producirlo, darle el valor que se merece. Entonces, lo más complejo es hacerle entender principalmente a los feriantes, que si bien siempre tienen la disposición, les cuesta entender que el alimento no lo están regalando porque sí, sino que si ellos no lo regalan, lo van a botar. Correcto. Entonces, da pena. Da pena ver que se bota la basura alimento que está bueno, que de lo que se produce, un tercio se va a la basura. Entonces, es complejo. Es complejo el poder enseñarles y decirles, mire, si usted esto lo bota, todavía nutricionalmente es apto. O sea, podríamos alimentar a alguien perfectamente y no va a tener ningún problema. Entonces, eso es como lo más complejo que nos cuesta al menos poder enseñarles y que se comprometan a, si sabes que cada vez que yo tenga algo malo, en vez de tirarlo a la basura o dejarlo en el suelo, te lo voy a apartar. Vámonos, Paula, al otro sector. ¿Cuántas personas cuentan en este comedor solidario que prestan sus manos voluntariamente para poder trabajar? Actualmente somos cinco. ¿Ya? ¿Y así concesitas? ¿200 lados para poder...? Cinco. Hay personas que nos ayudan cuando sus alumnos permiten, pero así, estables. Somos cinco. Antes nosotros dábamos almuerzo todos los días. Y en pandemia sobre todo porque había mucha gente que no estaba yendo a trabajar. Entonces había muchos vecinos que venían y ayudaban a cocinar. Porque nosotros estamos de antes de la pandemia en este comedor. O sea, no es que empezó con la pandemia. Nosotros estamos mucho ayudando a pura gente en situaciones. Entonces había gente, pero ahora quedamos como cinco estables. Y tuvimos que bajar a dos días. Después de estar dando por un buen tiempo cinco días almuerzo, bajamos a tres y después ahora bajamos a dos. Uno, porque no hay recursos. Y nos cuesta mucho conseguir. Porque tú un poco, como dice la chiquilla, el comerciante le cuesta entender que esa, no sé, que esa lechuga que da el corazoncito de la lechuga, a nosotros nos sirve. Porque nosotros los picamos, las limpiamos, los lavamos, los entregamos. Y como te dijera, y la gente ya nos apoya. Porque mucha gente piensa que esto volvió totalmente a la normalidad. Y no es así. O sea, nosotros estamos viviendo un momento en que hay muchas familias que están precariamente y no en puro hacia la Victoria o en Santiago. O sea, a nivel nacional hay mucha falta. La gente, a veces por vergüenza, muchas nos llegan a decirme, a nosotros nos pasa la anécdota. Hay gente que le da vergüenza ni a buscar almuerzo. Y nosotros decimos, venga temprano, deje su hollita con nombre, y después venga a tal hora, la vienen a buscar, ahí no hay nada. Y hacen eso, porque le da vergüenza, decir, no tengo pedra, no tengo, y no tengo cómo darle a mi hijo de alimentación. Y no ha pasado eso. Entonces, nosotros también tratamos de que las personas sean lo más digno para ellos también. Así como cuando vamos a hacer recuperación, de traer lo que está mejor, prepararlo bien, preparar con cariño el almuerzo. Mucha gente no nos entiende por qué hacemos esto, pero, y nos critican. Nos critican mucho, oye, ¿por qué ustedes hacen esto? Es de la gente drogadita, es de la gente borracha, es de la gente de aquí. Pero ellos tienen la misma necesidad que cualquier otra persona. Y son tan dignos como cualquier otro ser humano, entonces a veces nos critican también. Pero ya hemos estado tiempo que como que ya los comentarios malos, antes nos achacábamos, nos daba pena, ahora ya no. Porque vemos que esas personas, por lo menos va a ser el plato de comida que van a comer en el día. Y eso ya te llena de cariño. Encima tú vas haciendo lazos con la gente. Es increíble que uno va haciendo lazos con ellos y donde te ven, te saludan, con respeto. O, claro, algunos no aportan nada y a veces nosotras le decimos, oiga, antes de comprarse una cervecita, pucha, deje la moneda y para el gasto. Y regalamiento y enojado, deje la moneda. Y le digo, si no, no hay para comprar el gasto. Y si no hay ganas, no podemos cocinar. Pero, son cosas que van pasando. O sea, la Nadia contó anécdotas, a mí una vez igual me retaron. Entonces yo me enojé y yo le digo, ni mi marido, mi marido, ni me ha venido a mandar a usted, que se cree. Y me quedo mirando, y me dijo, ya, pero no se enoje. Y le dije, no, o sea, ni mi marido me dice lo que tengo que hacer, no me va a decir usted, si quiere, pero si no, se va. O sea, hemos llegado al momento a ser bien pesados. Pero vuelve, le puse disculpas, no estaba bien, andaba mal, y piden disculpas, pero en Chile se tapa la pobreza, se mete debajo la alfombra. Y en Chile hay mucha pobreza, que la gente no le da por reconocer a otro tema. Pero en casa, en Navidad nos tocó, entregamos cajita de mercadería con los niños, y vimos las casas, y en una casa habían tres, cuatro familias. Y yo ya en la boca era un almuerzo, y de repente vienen a la boca nueve almuerzos. Entonces, ocho almuerzos. Entonces nosotros decíamos, oye, pero ¿por qué tanto almuerzo? Entonces igual hicimos catástrofe de la persona, y averiguamos, y fuimos a su casa a preguntar, a ver, ¿por qué tanto almuerzo? Y ahí, claro, porque ahí va el adulto, pero hay niños atrás. Claro. Y te vais dando cuenta que detrás de muchas puertas, hay pobreza. Porque la gente le da, le da cosas a decir que no tiene, palpan, o no tiene, y el venir a la olla, para muchas personas, en realidad les cuesta, y uno los nota. Entonces uno trata de ser, de ser amable con ellos, oiga, haga esto, venga, pongan el nombre, a no la ver nadie de la mañana, deje la colgadita y no se puede la retirar. Y después la viene a la boca. ¿Algo más que agregar, Nadia, en este difícil trabajo, que levantar, o mantener, más bien dicho, este espacio, de ayuda, al más necesitado? Mira, no es tanto, fue difícil, o sea, nosotros lo afirmos, sí, en las condiciones que tenemos, ¿no es cierto? y lo otro, que sí, hoy día he hecho un caer, y él dijo, señora, ya, déme un poquito de azúcar, y un pesito, señores, y yo, ese no es nuevo, y la hermana, Adriana, y dijo, no, pues hijo, si aquí, y usted no, no, pues si yo, ni yo he tomado, si no, porque tiene azúcar, ni té, hay puro para hacer almuerzo, ay, ya, pero esta señora, muy bruñona, dijo, que yo era muy bruñona, no señor, le digo, tiene la realidad, que no le puedo sacar azúcar, de nuevo, y oye, lo otro, que sí, hay veces que hay gente, que a ti te exige, te exige, y no te, no, me agradecía, yo, a veces cuando me pillan, con de buena, ah, ya, ya, después tengo, cuando yo estoy así, le dicen, a ver señor, vaya a otro lado, a buscar almuerzo, porque aquí no va a alcanzar, para usted, así de simple, porque esa cuestión, que a ti te mandan, con prosa, ay, decía, vos te pagas, me dice un día uno, sí, le dicen, me pagan con prosa, eso nomás, no, pero sí, que yo digo, hay gente, hay que decirle a la gente, que trate de ayudar al comedor, porque esto no se pierda, porque el comedor es para todo, ahí nosotros no vemos, si abuelo, niño, correcto, no, a todas las personas que van, por ejemplo, hoy día, yo llego siempre a las ocho y media, aquí, entonces a las doce yo tengo listo todo, y no acumulo gente, de ahí ya, no, no, ya te atiro todo el muestro, no, no, si te aquí, una que a veces se me olvidaba, de qué era la voz, y de cuántas pociones, son las anécdotas que van saliendo en este andar, en este intento por mantener vivo, este espacio. El espacio es importante porque también hay muchos vecinos que ayudan anónimamente. Tenemos un par de vecinos que llegan sin de mes y ellos con su familia apuntan. Por eso yo también soy bien autocrítica a la autoridad en general porque no ven la realidad que está sucediendo. Nos ven, de todos los programas que conozco, como que el de Microbank es lo único que ayuda directamente a mantener estos comedores. Porque si no tuviéramos, no tuviéramos verduras y no tenemos plata para comprar. Simplemente nos sacamos enlace en un paquete de fideos blancos cosidos y entregarlos. O sea, tampoco es lo ideal. Entonces el Estado tampoco se ha hecho cargo de esas personas que necesitan. Y se oculta, como te vuelvo así, se oculta muy debajo de la alfombra la pobreza que hay en nuestro país. Y el desperdicio alimenticio porque también los supermercados votan y votan y votan y uno dice, ¿cómo son capaces de votar tanta tonelada de comida y no ofrecerla a, quizás, a comedores? Buscar compadres, comedores solidarios o al Hogar de Cristo. Quizás el Hogar de Cristo es una institución súper grande y tienen años entonces. Pero yo creo que si tú pasas por aquí en nuestra comuna hay varios comedores pequeños de gente, de gente que ni siquiera son organizaciones sociales, que son familias que se dedican a ayudar a otros. Pero está todo como escondido, como que no existiera el hambre en nuestro país. Y sí, sobre todo en la tercera edad, es donde más se nota el hambre. Y cuando nosotros llegamos a trabajar junto con la parroquia, nosotros bajamos el nivel de nosotros, hablamos con el comedor de Ruta Noche y le dijimos ya, nosotros podemos dar estos días, pucha, ustedes pueden dar estos otros días para tener toda la semana. Nos coordinamos a ambos comedores para que no quedara la gente por lo menos un día, alguna vez al día tuviera su alimentación. Pero al comedor de la parroquia igual le falta ayuda porque también en el tema de que ellos también se tratan de conseguir, porque no porque sea de la parroquia le llegan toneladas de comida. Hay los dirigentes de ahí, la gente de la comunidad ayuda mucho a conseguirse también para seguir sosteniéndose el comedor. y ahí no viene nadie a dejar, es lo mismo que acá. Entonces, por eso trabajamos como un conjunto. Los días que ellos no puedan dar, vamos nosotros y vamos combinando. O a veces nos falta, nosotros les pedimos, o ellos, oye, tienen que nos presten y nosotros les pasamos cosas. O sea, vamos trabajando en ese sentido. Pero es porque está la necesidad y no baja. Yo pensamos mucho que íbamos a llegar a 100 personas y no ha bajado el cómodo. Y ahora con la chiquilla podemos mantener verduras, las congelamos nosotros, las chiquillas, las mamás de los niños que también pertenecen a nuestro grupo de ellos, ellas se dedican a picar las verduras y las bolsamos y las dejamos separadas para que rindan. Claro. Porque tampoco traigamos toneladas de verduras. Dos canastitos, tres canastitos, pero nos tratamos de hacer cundir lo que más podemos porque eso muchas veces nos ayuda a la misma mamá de los niños de nuestra agrupación a lavar la verduras. Oye, en base a lo que dice la vecina, ¿se han topado con alguna vez que las cantidades reconectadas no son suficientes para solventar a todas estas organizaciones que van en ayuda? Sí, lo que pasa es que como uno está como a la disposición de lo que ellos te entregan, por ejemplo, yo soy gestora territorial en la región de los lagos, que allá es totalmente distinto al escenario, es de otro clima, las ferias funcionan distintas, son todos mercados que están techados, entonces la cantidad de alimentos que ellos pierdan es mucho menos porque las condiciones del ambiente permiten que el alimento se mantenga mejor. Entonces pasa que, como tienen menos alimento, a veces me dicen, pucha, nos dieron dos bolsitas nomás. Pero a pesar de que sean dos bolsitas, de repente una matita de apio, unos plátanos feos y una que otra verdura, ellos nos dicen, fueron dos bolsitas, pero eran dos bolsitas que no teníamos. Así que puede ser muy poco, pero todo nos suma. O sea, en ese sentido, las organizaciones en general son súper agradecidas porque es algo que no tienen y que no pueden adquirir porque si pudiesen adquirirlo no estarían haciendo estas jornadas de recolección. Entonces, si bien muchas veces no da para lo que se espera que se pudiese cocinar, siempre se agradece que nos puedan aportar lo que ellos no van a vender. Así que, en ese sentido, muchas veces no alcanza, pero igual se agradece lo que nos entregan. Y en el escenario acá en Santiago es muy diferente. Claro. Sí. Aquí en Santiago se recupera harto, mucho. De hecho, si nosotros tuviéramos más voluntarios para poder trabajar en las ferias de San Joaquín de acá, de la comuna de Petra y Reserva, podríamos recuperar mucho más porque lo que recuperamos son cuatro o cinco cajas, pero podríamos recuperar mucho más alimentos, ¿ya? Porque nosotros sabemos que después, cuando se levanta la feria, hay muchas personas que vienen a recoger igual porque los comerciantes generalmente donan cosas que no van a vender, pero también ellos, o sea, se recuperan esos alimentos que ellos no van a vender, pero también ellos entregan cosas en buen estado porque les da vergüenza a veces, ¿ya? Pero acá el escenario es muy distinto. Acá hay mucha recuperación de alimentos. Hay mucha pérdida de alimentos también. Mira, es raro saber que el capitalismo es bueno para agotar alimentos. Sí, no. Lo otro que se me olvidó decir que es súper importante indicar que esto es una iniciativa estatal. Esto va a ser una política de estado y se quiere continuar con esto, con la recuperación de alimentos. La idea es que cuando se acabe el proyecto esto siga, ¿ya? Esto por el momento está financiado por el Elige Vivir Sano y está ejecutado por Codema, ¿ya? Pero lo importante que después de esto, después de noviembre o diciembre esto continúe, que este proyecto siga, que la gente siga recogiendo. Nosotros tenemos gente que trabaja, tenemos profesionales que a pesar de que se acaba el proyecto, ellos generan tal relación con las organizaciones sociales que ellos continúan trabajando y continúan con la recuperación. Por ejemplo, van todos los jueves, van a Puente Alto y van con sus propios recursos. Aquí uno invierte muchos recursos humanos porque también es un proyecto súper emocional. Es súper lindo esto de la recuperación. Es que mencionaba, decía, me sorprende que el capitalino desperdice tanto alimento. Si esto nosotros lo llevamos a números, es como feo decir, en una buena jornada, pero cuando uno recupera harto alimento, fácil, 300 kilos. ¡Ah! Es bastante. Nosotros en alguna oportunidad pudimos estar en Melipilla y les ocurrió, estaba terminando la pandemia. Entonces les ocurrió que pensaron que la gente iba a celebrar el 18 con todos. Entonces los feriantes se abastecieron así, pero para que la gente fuera a comprar y les llevara a todos. Y la gente no celebró el 18 porque como venían saliendo de esta transición, era un poco extraño. Entonces en esa ocasión nosotros recolectamos casi media tonelada, 500 kilos entre todo lo que nos donaron, porque ellos tenían sumamente claro que si no lo vendían esa semana, la semana siguiente ya era basura, no les servía. Entonces nos llevamos un montón, palpebre, tomate, cebollín, cilantro, es que cajas, cajas, cajas. Y uno piensa, claro, es poquito, pero pensar ya uno cuando lo transforma y lo lleva al número, 500 kilos. Entonces, claro, uno dice cuando nos va bien, y suena triste que se bote esa cantidad de alimentos, pero cuando uno puede recuperar esos alimentos, 300 kilos fácilmente. Oh, qué bien. Bien, palabras para nuestros vecinos, que nos aporten, que ayuden, no sé, ahí expláyanse. Oye, yo lo que quería preguntar acá, ¿tú trabajas acá en el municipio? No, yo no trabajo en el municipio. No, nosotros necesitamos ayuda de la gente acá, de la Victoria, que la Victoria es muy organizada, y siempre la Victoria se pone. Entonces, si ustedes quieren que sigamos con este comedor, que podría ser todos los días si ustedes se colocan, pero si ustedes no se colocan con alimentarios, con fideos, arroz, verduras... Y con manos que ayuden. Y con manos que ayuden porque somos poquitas, pero somos buenas. Así que eso. De todas maneras, yo necesito hacer un llamado a todos los vecinos de acá, de Villa Sur, de San Joaquín también, que copien acá con nuestro comedor, que queda aquí en San Blanco, 48 o 20, la Casa de la Cultura. Ahí está el comedor funcionando. Así que, ponga el entrenamiento en el corazón y ayúdenlo a nosotros. Sí, en realidad, me sumo a lo que dice nadie, y las puertas del comedor siempre están abiertas para el que lo necesite. Ya, nosotros como agrupación siempre estamos ayudando. O sea, el comedor nos llegó en un tema que no tenía nada que ver con nuestra organización. Nosotros siempre hemos trabajado con niños, y lo seguimos haciendo, que a todo esto estamos incluyendo para el segundo semestre varios proyectos, talleres deportivos, talleres de arte, en nuestras redes, en Facebook, la Bicicletra Victoria, en Instagram también la Bicicletra Victoria están ahí. Son talleres gratuitos que hemos conseguido para los chiquillos, para que dejen un ratito el celular, para que compartan con otros niños. También invitamos siempre a las mamás, muchas mamás que están unidos, que quieren participar en estos talleres. Nosotros lo encontramos genial, de abrir el espacio de la Casa de la Cultura del Padre Andrés, que por mucho tiempo tuvo como que nadie la gustaba, como que estaba perdida en el tiempo, pero hemos logrado que la gente vuelva a saber que hay una casa que la compró el Padre Pierre después del fallecimiento del Padre Andrés, y las compró para las organizaciones sociales. Entonces, invitar a la gente a participar a los niños en estos talleres, son gratuitos, y también apoyar al comedor. O sea, sería una pena enorme y nosotros lo hemos pensado de tener que cerrar el comedor. Porque en realidad es mucha la gente. Pasaremos rabia, pero también pasamos alegría. O sea, de una a otra, la gente es parte, se siente parte del comedor, respetan el comedor. Bueno, al principio, cuando empezamos, no era tan así, pero han logrado entender que es un espacio donde ellos pueden estar seguros, pueden ir a honcar su alimento, que está hecho con amor. Pero siempre, como les digo, este año ha sido muy pesado. Que sea, llegamos, el tener que bajar a dos días es porque no nos da, no nos da. Y ahora, de aquí, ¿cómo llegamos a fin de año? Estamos siempre pensando, ¿cómo llegamos al otro mes? Nos falta, así que invitamos a los vecinos a apoyarnos de repente con un kilo de arroz, con un poquito de fidea, con lo que sea, con... Hasta, a veces llegan vecinos y nos regalan dos pimentones, pero nosotros los sirven. Sí, pero eso no hay. O esto, o dicen, oiga, esto me quedo en mi casa, en vez de botarlo lo traigo. Y ayudan a mantener algo que es un trabajo de nuestra comunidad, de nuestro sector. Ahí está entonces, claro, ahí está entonces el llamado de los chiquillos del comedor solidario, para que presten un poquito de ayuda a los vecinos, un poquito más de solidaridad para con esta organización. Y bueno, vamos terminando entonces esta conversa, más que entrevista, esta conversa con ustedes. Agradeciendo que hayan aceptado esta invitación. Agradeciendo a ustedes también como organización este trabajo interesantísimo que hacen de ayuda a este tipo de organizaciones. Vamos entonces despidiéndonos de nuestros televidentes. Chao. Ahí. Y bueno, que a todos invitados a este comedor solidario, a ayudar, y bueno, a conocer también el trabajo que tiene CODEMA, CODEMA. Claro. Para con las organizaciones sociales del territorio. Muy buenas noches, gracias por su conexión y su atención desde Señor 3 La Victoria para todos ustedes. Muchísimas gracias.